Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, para empezar, tengo una pregunta para las mujeres. ¿Qué pasaría si una empresa se entera, sin que ustedes se lo digan, que están embarazadas? ¿Qué pasaría si una empresa se entera que están embarazadas antes que ustedes se lo den cuenta en su familia? ¿Cómo se sentirían si una empresa se entera que están embarazadas antes de que ustedes se enteren que están embarazadas? Bueno, estas preguntas surgieron a partir de algo que pasó en una empresa estadounidense, muy grande, que recibió la visita de un cliente muy enojado que se quejaba porque su hija estaba recibiendo descuentos promocionales de productos de maternidad. Y el señor decía, ¿qué están intentando hacer? ¿Quieren que se embarace para venderle pañales? Bueno, resulta que varios días después este señor tuvo que llamar y disculparse porque la chica efectivamente estaba embarazada y la empresa se había enterado antes que él. Esto pasó porque la empresa lo único que hizo fue empezar a analizar los datos que tenía de sus clientes para dividirlos en segmentos y poder generar campañas de marketing con el simple objetivo de vender más. Así se dieron cuenta que podían descubrir cuáles de sus clientes estaban en los primeros meses de embarazo y generar campañas de marketing específicas para ellas. Ahora, esta empresa lo único que tenía era los datos de lo que pasaba en sus negocios. ¿Qué pasaría si una empresa conoce todos los lugares a los que vamos? Todas las cosas que compramos, nuestros gustos, nuestras afinidades, dónde nos vamos de vacaciones. Ustedes me dirán, bueno, no importa porque nadie tiene toda esa información. Y lo que yo les vengo a contar hoy acá es que sí, las empresas de Internet tienen toda esa información de nosotros y mucho más. Pero antes de seguir me gustaría hacer una aclaración. Esto no es una denuncia de una conspiración oculta. Esto es algo que está a la vista. Cada vez que nos suscribimos a Facebook, creamos una cuenta de Gmail, nos bajamos una app en el teléfono, nos muestran términos y condiciones, nos piden permisos que tenemos que aceptar, y ahí nos dicen qué va a pasar con nuestra información. Nos dicen que van a recopilar nuestra información y la van a utilizar con fines comerciales. Cuán bien hacen eso y cuánto se esfuerzan es otra discusión muy válida, pero la realidad es que la información está ahí. Bien. Para que ustedes se den una idea, Facebook conoce nuestra ubicación en todo momento. Más allá de que tengamos desactivado el GPS del teléfono, nuestro teléfono se conecta con las redes celulares para tener señal, para poder recibir una llamada. Cuando se conectan estas torres, las torres celulares están geolocalizadas, tienen una referencia geográfica. Y así intenta, por ejemplo, determinar cuál es nuestra casa y cuál es nuestro lugar de trabajo a partir de los días y las horas de la semana en los que estamos. Lunes a viernes, de 9 a 6, es tu trabajo. Fines de semana, los días de semana, la noche, es tu casa. Vayan a una Starbucks, por ejemplo, y automáticamente van a estar catalogados como gente interesada en el café. Incluso, Facebook llega al extremo de analizar las fotos que subimos o que sube otra persona y nos etiqueta para intentar identificar la marca de ropa que estamos usando y así hacer una deducción de nuestro poder adquisitivo, de nuestra clase social. Está bien que todas estas son algoritmos que un algoritmo es rápidamente una operación matemática para resolver un problema, prediseñada para resolver un problema, que funcionan en conjunto, para recolectar y generar un perfil de información nuestro. Ahora, ¿para qué? Porque esta información tiene muchísimo valor. Facebook y las empresas de Internet, como vamos a ver después, venden esta información a los anunciantes, como yo, que en el día a día, por ejemplo, si queremos hacer una campaña de marketing digital, lo que hacemos es, supongamos en Rosario, a un público de alto poder adquisitivo acá en Rosario, lo único que tengo que hacer es segmentar gente que use celulares de forma alta, caros, y que sean viajeros internacionales frecuentes. ¿Cómo sabe Facebook si yo soy un viajero internacional frecuente? Bueno, tu teléfono se conecta normalmente a Rosario, un día aparece conectado en París a una torre celular o a una red de Wi-Fi, también tienen referencia geográfica, y listo, viajaste. Volviste a Rosario, haces eso dos o tres veces al año, y ya sos un viajero internacional frecuente y se puede, con una confianza razonable, hacer una deducción de tu poder adquisitivo, de tu clase social. Y si con esto no los convencí, les pido que piensen en las búsquedas que hacen en Google. No solo el teléfono de la pizzería, por ejemplo, sino esas búsquedas íntimas que no les gustaría que nadie se entere. Piénsenlo. ¿No cuentan una historia sobre ustedes? ¿No hablan de sus miedos, sus preocupaciones, sus intereses? Otra forma de ver el valor que tiene esta información para las empresas de Internet es entender en finanzas cómo se evalúan. En comparación, si yo quisiera saber cuánto vale una empresa petrolera, supongamos que quiero comprar YPF, ¿bien? Y quiero saber cuánto vale. Una forma de evaluarla es analizando las reservas de petróleo, las reservas de barriles de petróleo que tiene. ¿Bien? Se hace un múltiplo y dice, ok, si YPF, una petrolera, tiene mucho petróleo, tiene mucho valor. Bueno, las empresas de Internet es igual, pero con los usuarios en vez de los barriles de petróleo. Las empresas de Internet, cuanto más usuarios tienen, más valen. Ustedes sabrán que Facebook compró WhatsApp por 22 billones de dólares. Esto es 22 mil millones de dólares. ¿Por qué? ¿Porque WhatsApp ganaba plata? WhatsApp no ganaba plata. WhatsApp había superado el billón de usuarios. Y en este juego, el que más usuarios tiene, gana. Seguramente algunos acordarán que WhatsApp pensaba cobrar un dólar al año en algún momento. Y, obviamente, esto desapareció completamente cuando lo compraron. Entonces, nosotros estamos en el día a día trabajando, cuando entramos a Facebook, cuando entramos a WhatsApp, generando información para estas empresas para que ellos la puedan vender. En definitiva, los usuarios somos el producto. Bien. Ahora que entendemos un poco más cómo funciona el modelo de negocio de las empresas de Internet. Creo que queda pensarnos si estamos obligados a participar de esto. Uno puede tranquilamente desinstalar la app de WhatsApp, borrar la cuenta de Facebook. No busco más en Google. Basta de selfies en Instagram. Ahora, a mí me gustaría ver cuánto tiempo duran. Cuando vean que no les pueden mandar un mensaje. Cuando vean que no se enteraron qué pasa en su grupo de amigos. Cuando se juntan la próxima vez. Cuando suban una foto de ustedes, los etiqueten y no la puedan ver. O cuando quieran buscar el teléfono de la pizzería y no pueden. Estos servicios, estas apps, estas redes sociales, están tan metidas en el tejido social, en la interacción nuestra del día a día, que decidir no utilizarlas, decidir excluirse, es equivalente a excluirse socialmente. Entonces, yo creo que nos queda pensar, ¿realmente tenemos una opción? Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.